La noche del miércoles 7 de septiembre del 2022, decenas de habitantes del estado de Jalisco reportaron la presencia de un enorme objeto con luces que giraba sobre su propio eje y que fue visto con gran claridad en las localidades de Tonalá, Chapala, Ajijic, Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Exatlán, entre otras. El misterioso objeto tomó por sorpresa a los testigos, quienes a través de sus teléfonos celulares registraron el paso y evoluciones de este misterioso objeto que exponía una serie de luces que giraban alrededor de su estructura, la cual se trataría de una forma discoidal. De acuerdo a diversos medios de comunicación que dieron cobertura al avistamiento, este ocurrió entre las 9.30 y las 10 de la noche y destacaron en sus titulares el asombro que causó entre los habitantes de este estado el paso de este objeto de muy probable origen no humano. Los autores de las evidencias compartieron sus videos en redes sociales y rápidamente se volvieron virales. En las mismas quedó registrada su enorme sorpresa al observar en medio de la obscuridad de la noche la presencia de este misterioso visitante, que silencioso se desplazó por el cielo. Qué cosa No, 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 no. Mira, mira, mira. ¿Qué es? Mira, mira. Esa es una nave. Esa es una nave que va dando vueltas. Incluso personalidades como el reconocido monero Trino Camacho en su cuenta de Twitter, a pesar de declararse escéptico, se mostró sorprendido por haberse convertido en testigo de este avistamiento extraordinario y así mismo compartió un video en donde grabó brevemente el paso de este visitante. De igual forma recibimos de última hora por parte de nuestro compañero y corresponsal de la ciudad de Rosalito, Baja California, Julián Lepe, una grabación de este disco enorme con luces que fue grabado por una persona desde la colonia Santa Fe en la población costera de Rosalito, en Baja California. Se observa el mismo objeto a las 9 de la noche cuando éste se dirigía hacia el centro de la República Mexicana, donde sería visto minutos más tarde en diversas zonas del estado de Jalisco. Observen las comparaciones, es el mismo objeto que irrumpió en territorio mexicano por la noche. En un análisis realizado por el arquitecto Josué Hernández, se ha descartado toda probabilidad de que se trate de los satélites Starlink. Observen el comparativo, en el lado izquierdo se encuentra el ovni registrado en Jalisco y del lado derecho una toma de los mencionados satélites, los cuales se desplazan en una consecución de luces formadas una tras otra. El avistamiento de este miércoles 7 nos muestra una estructura en la que las luces se mueven en círculos. Los avistamientos de extraños objetos se multiplican en México y todo el mundo. En los últimos días hemos notado un incremento notable en los reportes, lo que nos revela que las inteligencias no humanas que están detrás de estos objetos se están presentando de manera abierta ante los testigos, como si con estas acciones buscaran acelerar el reconocimiento oficial de su existencia por parte de las más altas esferas y con miras a iniciar un intercambio de comunicación con la humanidad.